Tenemos buenas noticias, ya está abierta la convocatoria para participar en el programa de becas de movilidad 2023 Gigantes por el Mundo. En esta ocasión, mil jóvenes de todo el estado podrán participar para tener la oportunidad de viajar a uno de los 68 países de Asia, Europa, África y América que forman parte del programa. Además, por primera ocasión otorgaremos 500 becas de vuelo para facilitar su traslado hacia otras latitudes. Es por eso que haciendo equipo con el gobierno estatal, la Presidencia Municipal y la Asociación Vive México, queremos invitarte a participar en esta convocatoria de becas de movilidad 2023 Gigantes por el Mundo. Si tienes entre 18 y 35 años y quieres ser parte de un proyecto de labor social, esta es tu oportunidad. La documentación y el registro puede entregarse de manera física y digital. Tienes hasta el 2 de marzo para inscribirte.